El primero de los temas está relacionado al trabajo planificado que está realizando la Dirección Provincial de Vialidad, porque el gobierno de la provincia pretende recuperar la red vial afectada, deteriorada, en los 19 departamentos de nuestra bota provincial. Estamos hablando de la necesidad de realizar tareas de bacheo, de repavimentación en algunos casos. El objetivo que han planteado las autoridades es recuperar la red vial, pensando en los próximos meses lo que va a ser la salida de la producción en nuestra región. Nos encontramos con que hay que hacer mucho mantenimiento, realmente esa es la situación. Las rutas hay que mantenerlas para que sean transitables y sean seguras. Y bueno, no es la situación que encontramos en toda la provincia. Estamos trabajando ahora con los bacheos, que es lo mínimo que hay que tener, que por lo menos que no haya agujeros en las rutas. Así que bueno, estamos iniciando ese proceso en un momento difícil del país, complejo, pero bueno, con mucho esfuerzo del gobernador y del ministro para que esto siga adelante. Hay que hacer lo más posible, el máximo esfuerzo. Digamos, nosotros nos encontramos con la red vial como nos encontramos y bueno, hay que mejorarla, eso sin duda. Y para eso es mucho esfuerzo, de trabajo, de contrataciones, de personal, de equipamiento. Así que bueno, ya empezamos, por suerte, ya empezamos en Reconquista, en la zona cercana a Reconquista Avellaneda, en la zona de Elisa, que es la ruta que va de Santa Fe a San Cristóbal. Estamos empezando algo acá en zona sur también. Así que bueno, estamos empezando, dando los primeros pasos, pero es mucho los pasos que tenemos que dar, por lo menos para dar seguridad vial en esta primera instancia, más allá de los grandes proyectos que también están y que tenemos esa idea. Pero bueno, primero dar seguridad vial y mantenimiento a la red provincial. Santa Fe tiene 2.800 kilómetros de rutas nacionales en Santa Fe y 4.500 kilómetros de rutas provinciales en Santa Fe. Nosotros necesitamos que toda la red ande bien, no solamente la provincial, también la nacional, entonces transmitirlo en nuestra necesidad. Más sabiendo que el 80% en peso de la exportación argentina sale por Santa Fe y viene por rutas nacionales, pero también por rutas provinciales. Nosotros, muchas de las rutas provinciales que pavimentamos en el pasado y que entonces los camiones que vienen de Santiago, de Chaco, dicen ah, mirá que viene esta nueva ruta y entran por ahí y bueno, y las desgastan. Pues se desgasta, la ruta se desgasta y hay que mantenerla. Por eso la relación con nación es muy importante porque es una misma red para los santafesinos, la misma red. Entonces que cada uno cumpla su parte, ¿no?